Cacerolazo contra el gobierno Petro este 5 de mayo. Así se desarrolla la pitatón de la oposición en todo el país. Se han conocido videos de la protesta contra el gobierno en Cali, Medellín, Bogotá y más ciudades. Este 5 de mayo los sectores de oposición citaron una nueva jornada de pitatón o de Cacerolazo para protestar una vez más contra el actual gobierno presidido por Gustavo Petro. Es preciso recordar que el pasado miércoles 1 de mayo ya se habían dado una protesta similar hacia las 7 de la noche en varios sectores de la capital colombiana y también en la ciudad de Medellín. Desde ese día uno de los opositores más populares del gobierno, Jaime Arizabaleta, empezó a promover en sus redes sociales una nueva edición de la protesta, convocando a ciudadanos para que salieran a las calles a hacer sonar los pitos de sus carros o también para que a través de ventanas y balcones hicieran sonar ollas y otros elementos que pudieran producir sonidos fuertes. La jornada de pitatón se da luego de una convulsionada semana para el gobierno nacional, tras la revelación de un nuevo escándalo de corrupción, en el que el gobierno habría sobornado con millonarias sumas al presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Representantes, buscando la aprobación de sus reformas. En algunos spots en redes sociales se ha podido vivenciar la molestia de miles de nacionales, que están expresando su descontento contra la gestión de Gustavo Petro, quien cumple casi dos años como presidente, tiempo en el que se han revelado graves escándalos de corrupción que no solo lo involucran a él sino también a su familia y amigos cercanos. Hoy nos manifestamos por la democracia, por nuestros héroes del Ejército Nacional asesinados en el Cauca, por los niños de la Guajira que siguen en pobreza extrema, por la libertad y por Israel. Es el mensaje que se lee en una de las publicaciones de los opositores que salieron a expresar su sonoro descontento. ¿Qué es un cacerolazo? Aunque los sectores de oposición han optado por llamar a las protestas de este domingo un pitatón, lo cierto es que este tipo de protesta es similar a la de un cacerolazo, que se ha dado en diferentes países de la región. Este acto básicamente consiste en hacer sonar las ollas y cacerolas a través de una ventana o en la calle para producir un fuerte sonido que se ha escuchado por el gobierno. Lo particular de estos actos y que lo diferencia de las marchas es que los manifestantes pueden salir a las calles y concentrarse en un lugar determinado, o también pueden participar desde sus casas, por lo que la protesta puede tener un alto grado de participación o adhesión sin necesidad de salir a las calles. Este tipo de protesta pacífica se ha desarrollado en países como Argentina, Chile y se hizo muy popular en Venezuela durante las distintas manifestaciones contra el régimen de Chávez y Nicolás Maduro desde el año 2003. Hasta el momento las protestas se han visto en varias localidades del país, como en el barrio Britannia, en Suba y también en el barrio Pontevedra. Tras casi una hora de protestas, uno de los organizadores del pitatón, Jaime Lizabaleta, les pidió a quienes participaron que extendieran estas protestas por un tiempo más. A través de su cuenta de X, el opositor pidió que alargaran las manifestaciones hasta las 12 de la noche. Algunos ciudadanos aseguran en redes que una de las razones por las que protestan es por los escándalos de corrupción que se han conocido. El último, que fue revelado por semana hace algunos días, apunta a que desde el gobierno se habría desviado el dinero de contratación de los carotanques en la Guajira para que se convirtieran en Coimus.